Oh, Dios, carácter, sí, ayúd. Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Solemnidad de los Apóstoles Santos Pedro y Pablo Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Vengan, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Vengan, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Igno, cuando el gallo tres veces negaste a tu maestro, y él tres veces te dijo, ¿me amas más que éstos? Se te puso muy triste tu llanto y tu silencio, pero la voz te habló de apacentar corderos. Tu pecado quemante se convirtió en incendio, y abriste tus dos brazos al madero sangriento, la cabeza hacia abajo y el corazón al cielo, porque cuando aquel gallo negaste a tu maestro. Amén. Salmo 62 Antífona Sé en quien he puesto mi fe, y estoy seguro que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado. Oh Dios, Tú eres mi Dios por Ti madrugo, mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti como tierra reseca, agustada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé en quién he puesto mi fe, y estoy seguro que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado. Cántico de Daniel Antífono La gracia de Dios no quedó infecunda en mí, sino que su gracia permanece siempre en mí. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astro del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra, bendiga al Señor. Ensálcelo con himnos, por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos, por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel, al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos, por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcemoslo con himnos, por los siglos. Bendito el Señor, en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado, por los siglos. La gracia de Dios, no quedó infecunda en mí, sino que su gracia, permanece siempre en mí. Salmo 149. Antífona. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Lectura breve. Primera carta de Pedro. Capítulo 4. Queridos hermanos, estén alegres cuando compartan los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, rebocen de gozo. Si los ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos ustedes, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Responsorio breve. Consagraron sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Consagraron sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Salieron contentos de haber merecido aquel ultraje. Al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Consagraron sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Cántico evangélico Cántico evangélico Antífona Dijo Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aleluya. Preces Oremos, hermanos, a Cristo el Señor, que quiso edificar su iglesia sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y digámosle confiados. Bendice, Señor, a tu iglesia. Tú que rogaste por Pedro para que no se apagara su fe, da firmeza a la fe de tu iglesia. Bendice, Señor, a tu iglesia. Tú, que después de la resurrección te apareciste a Simón Pedro y te revelaste a Saulo, ilumina nuestras mentes para que confesemos tu resurrección. Bendice, Señor, a tu iglesia. Tú que elegiste al apóstol Pablo para que anunciara tu nombre a los paganos, haz de nosotros verdaderos apóstoles de tu evangelio. Bendice, Señor, a tu iglesia. Tú que misericordiosamente perdonaste las negaciones de Pedro, perdónanos también nuestras culpas y pecados. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, al Padre como Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.